...lo que acaba de decir Jesús, que le acaba de echar una alusión a Barquero diciendo oye, mira, que lleváis ocho años y no es arrastre nada de suelo industrial, y tiene razón. Pero luego él se pone a hablar del transporte molipolitano que hay que hacer en colaboración con la Junta de Galicia. Oye, ¿qué estabas tú en la Junta de Galicia? O sea, él está reprochando algo a Barquero de que no han hecho, espera, que ahora va yo, de que no han hecho en ocho años, pero la Junta de Galicia tampoco ha promovido aquí prácticamente ninguna inversión. Yo ahora quiero hacerte una pregunta. Tú eres orenzano, has estado de consellero en la Junta de Galicia. La Junta de Galicia invierte por término medio un 5% en orense, en inversiones, que realmente estamos hablando de infraestructuras. Entonces invierte un 5% de inversiones, cuando realmente nos toca por población un 13%. Nos toca un 13%, pero realmente nos debería tocar más, porque las ciudades deprimidas tienes que dar un poco más. Tienes que dar un poco más del 13%. Sin embargo, solamente nos dais un 5%, un 8%. Esto ocurre siempre, ya lo hacía también Pachi Vázquez, que era consellero. Bueno, tú eres consellero, usted es consellero, perdón, y usted ha estado de consellero en la Junta de Galicia. ¿Qué ha hecho usted para frenar la discriminación de orense admitiendo siempre ese 5%? Dímelo, por favor, porque yo si soy consellero y voy a la Junta de Galicia. Y discriminación de orense no me atrevería a presentarme candidato. Dime qué has hecho para evitar la discriminación de orense. Porque orense se están proveciendo y dentro de poco, Lugo y Santiago ya están en 100.000 habitantes. Dentro de poco, orense va a dejar de ser la tercera de Galicia, debido al empobrecimiento. Entonces mi pregunta es, desde la Junta de Galicia como consellero, ¿qué has hecho para frenar esa discriminación? Pregunta planteada, Jesús Vázquez. Perdón, no voy a entrar en ese debate. Pero por educación y por respeto, porque creo que precisamente lo que devolvemos y lo que falamos es la normalidad. Es de acabar con un truco. Pero cualquiera persona, cualquiera persona, es consciente. Y que si no, no lo escoitamos, por favor. Genial. Un momento, que no lo escoitamos. No, quiero decir que no voy a entrar a elaboración de un circo mediático. Creo que todavía merecemos pedir perdón ante a falta de respeto de una persona que está aquí a que acusó el soto. Creo que mientras a gente no dialogue, no se puede entrar, de logo, en la discusión o en la preparación de un circo. Gracias.